Por tanto, esta es la triste noticia que nos llega desde Francia de Leo Messi. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de un resumen de esta última temporada de Leo Messi en el PSG. La primera temporada de Messi en el Paris Saint-Germain a tan solo dos partidos de su finalización no ha sido ni mucho menos la esperada por expectativas generadas en verano. El 7 veces ganador del Balón de Oro ha sufrido para adaptarse y va a acabar el curso con unas cifras que, aunque no sean horribles, están muy lejos de lo que ha venido acostumbrando en el Barcelona durante tantos años. Tal y como indica el Paris Saint, el rosarino lleva 13 temporadas seguidas alcanzando al menos los 31 goles en todas las competiciones, mientras que en París apenas ha podido sumar hasta la fecha 9 goles y 3 asistencias. Superado por el físico de la Ligue 1 y por la rapidez a la que se juega en el campeonato, Messi ha tenido que adaptarse a su físico y ha pasado de ser un jugador total a un futbolista que prefiere jugar cerca del centro del campo, como playmaker e intentar asistir a sus compañeros. La explosión definitiva de Mbappé, erigéndose como el gran líder del equipo, le ha relevado un segundo plano y no ha tenido la obligación, como tantos años en Barcelona, de asumir la rienda del equipo. Aunque en Champions, hasta octavos, las cifras eran buenas, 5 goles en la fase de grupos, Messi no pudo evitar el descalabro del Paris Saint Germain en la Champions League contra el Real Madrid. En el partido de ida, el exjugador del Barcelona falló un penalti que pudo cambiar la eliminatoria por completo. En el Bernabéu se contagió de los nervios de su equipo y acabó vapeado de una competición que quería ganar tras no haber podido conquistarla durante los últimos 6 años en la ciudad condal. En la Ligue 1, Messi suma 4 goles, una cifra anómala para él, ya que se encuentra en el puesto número 63 de la tabla de goleadores. Aunque ha otorgado 3 asistencias, siendo segundo en la clasificación por detrás de Mbappé, la realidad es que en ningún momento ha conseguido explotar en París. Sin embargo, es pronto para hablar de declive. Esos 10 palos, que ha tenido en Francia récord desde que Opta analiza las estadísticas, evidencian que la calidad no la ha perdido, pero que quizá le ha faltado tiempo y adaptación a un campeonato acostumbrado a jugadores rápidos, físicos mucho más rápidos de piernas que la liga. Aunque deportivamente hablando, se puede hablar de irregularidad, Messi ha supuesto un empujón extraordinario para el Paris Saint Germain, en cuanto a economía se refiere. El argentino representa el 60% de las ventas de las camisetas del conjunto parisino y además, el incremento de patrocinio ha sido imparable. Ese rédito económico ha compensado el rendimiento deportivo, en el que el Paris Saint Germain sigue sin poder acercarse a ganar la Champions League. Desde hace mucho tiempo, Leo Messi se ha destapado como un especialista en los golpeos a balón parado. Desde 2007, el rosarino ha marcado 39 goles de 436 intentos, es decir, marca 1 de cada 10 faltas que lanza. En su primer año en el Paris Saint Germain, el astro argentino suma 0 goles en 18 intentos, siendo la actual temporada la peor de su carrera en dicha faceta. Neymar, por ejemplo, tampoco ha marcado en 8 intentos, generando un problema en París ante la escasez de goles en disparos de falta. Desde 2006, Messi es de largo el jugador que más faltas ha marcado con 39, superando en 8 tanto Cristiano Ronaldo, que tiene 31 tal como subraya la equipo. Sin embargo, la falta de efectividad esta temporada se puede explicar por las dificultades que ha tenido para adaptarse a la Ligue 1 y por la falta de tiempo para mimetizar el esquema de Mauricio Pochettino. Unas estadísticas que seguramente mejoren la próxima temporada, pues si Mbappé termina en el Real Madrid, el liderazgo del Paris Saint Germain estará supeditado tanto a él como a Neymar. Vamos a hablar ahora de una tremenda anécdota de Neymar en el último partido del PSG contra el Troyes. El Paris Saint Germain no pudo ir más allá del empate 2-2 en la visita del Troyes al Parque de los Príncipes y eso que el minuto 7 del partido ya iba por delante en el marcador gracias al tanto de Marquinhos. Neymar puso más tierra de por medio con el segundo tanto de penalti en el minuto 25, pero finalmente el Troyes rascó un punto de oro con dos tantos en el minuto 30 y el 48. Pero sin lugar a dudas, el momento más llamativo del partido fue el momento en que Neymar se dispuso a lanzar la pena máxima, ya que las cámaras captaron cómo se reía a carcajadas con el guardameta rival Jesse Moulin. Según el propio arquero de los troyanos, contó Ale Parisien, le hizo una curiosa petición al brasileño. Actué como lo hubiera hecho con cualquier otro jugador, pero hacerlo con una superestrella es diferente ya que todo adquiere proporciones gigantescas. Al parecer antes de darle al balón, al jugador del PSG Moulin le dijo Ney, si lo paro soy una estrella, por favor al menos dime a qué lado vas a tirar, están mi madre, mi padre, mis hermanos, mi mujer y me gustaría que estuvieran orgullosos de mi Ney. No sé qué esperaba esas palabras, se rió inconscientemente y le respondió, dime hacia dónde vas a tirarte y te diré hacia dónde voy a tirar. Elige un lado y te lo digo todo. Siguiendo con su relato de lo ocurrido, el portero de Troyes declaró, le dije que no, que no podía hacer eso. Todo mientras me divertía, fue un buen momento de relajación durante un partido. Nos reímos mucho durante dos minutos. Moulin esperaba que como habían hablado de los lados, la estrella brasileña se iba a probar un paneca, por lo que decidió quedarse en el medio de la portería. Pero el delantero parisino terminó eligiendo un lado y anotando el penalti. Antes del partido dije, Jesse, mira dónde estás. A todos los jugadores del mundo les gustaría jugar al menos una vez en la vida en el mismo césped que Messi, Neymar y Mbappé. Son momentos increíbles que hay que saber apreciar porque algún día se terminará, sentenció el guardameta del Troyes. Vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé y es que tras el fichaje de Haaland por el City en el Real Madrid, van a poner toda la carne en el asador por Kylian Mbappé. En el Santiago Bernabéu buscan potenciar su delantera aún más. Con Benzema, Vinicius y compañía no es suficiente. Busca en Madrid un killer de garantías. En la lista de deseos merengue hasta ahora había dos grandes nombres, el de Kylian Mbappé y el de Erling Haaland. El City confirmó el fichaje de este último para la 22-23 por lo que está totalmente descartado. Por si alguien tenía alguna duda, el Madrid irá hasta el final por Kylian Mbappé. Ahora más que nunca, subraya mundo deportivo, la entidad redoblará sus esfuerzos para que sea el del Paris Saint-Germain el que refuerce el ataque de cara al curso que viene. Haaland siempre ha estado, al igual que Mbappé, en la lista de futuribles. De momento, en Concha Espina ya saben que no podrán contar con él. Aunque en Inglaterra hay quien cree que el City solo será un trampolín para dar el salto al Madrid en un futuro. Sea como sea, el Madrid se centra en Mbappé. Apunta la fuente citada anteriormente que el club blanco es optimista y cree que puede ver vestido de blanco al galo en breve. Mientras Mbappé guarda silencio y también lo hace su familia, aunque en las últimas horas se ha dejado caer de viaje de ocio por Madrid. Una noticia que hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, Alcalá Fee ha presumido recientemente de haber renovado a Mbappé. El culebrón, por tanto, sigue acumulando capítulos. El mercado de verano aún no ha empezado y el Madrid coge posiciones para llevarse a Mbappé con un Paris Saint-Germain que piensa luchar hasta lo último para convencerle de que no se mueva del Parque de los Príncipes. Mbappé tiene claro que hasta que no acabe el curso no dirá qué piensa hacer la próxima temporada. Y ya para acabar vamos a ver cómo el Paris Saint-Germain se adelanta al Real Madrid para fichar a Paul Pogba. El nombre de Paul Pogba ha sonado con fuerza en los últimos veranos. Sin embargo, el final fue siempre el mismo. El francés seguía una temporada más en el Manchester United, al que abandonará cuando acabe su actual contrato en junio de este año. No han conseguido los ingleses renovar al campeón del mundo con Francia y el futbolista saldrá a coste cero. Una oportunidad así de mercado era un caramelo para los grandes de Europa como Real Madrid o Paris Saint-Germain. ¿Qué preguntaron por él? El interés de los blancos viene de años atrás cuando Zidane lo reclamó para su equipo. Españoles y galos eran los mejor posicionados para hacerse con Pogba, pero parece que según lo contado por Tutomercato Web, el jugador se marchará a Francia. El Paris Saint-Germain estaría a punto de cerrar un acuerdo para su aterrizaje en el mes de junio. Un movimiento que también deja con mal sabor de boca a la Juventus, antiguo club de Pogba y que le abrió las puertas para un hipotético regreso. Con el United, el centrocampista suma hasta ahora 233 partidos jugados, en los que ha marcado 40 goles y repartido 47 asistencias. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!